El Centro de Mayores de Olías del Rey ya es una realidad, gracias al firme compromiso del Gobierno local, de la mano de la Diputación Provincial y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Los responsables de estas tres instituciones han sido los encargados de inaugurar hoy dicha instalación, ubicada en el edificio del antiguo Ayuntamiento Liero. La alcaldesa del municipio, Charo Navas, ha mostrado su satisfacción por la apertura de este centro, que persigue un objetivo claro, el bienestar de los mayores. Es un nuevo proyecto hecho realidad y que está basado en la dignidad, en la vida, en los derechos y en la felicidad. En definitiva, en el bienestar de nuestros mayores. Bueno, es que es que, en la podología lo hemos recuperado todo. La primera edil del Ayuntamiento ha explicado que la atención a los mayores ha sido una de las prioridades de su Gobierno. No solo al principio con la ayuda a domicilio, donde nos marcamos que no teníamos que tener listas de espera, invirtiendo en personal y en más horas para que ningún mayor de nuestro pueblo no tuviera esta prestación. Con la puesta en marcha de todos los programas de envejecimiento activo, que hoy están todos en conjunto en el centro. Con programas de atención a personas en situación de dependencia y sus familias, como es el SEPAP. Y la mejora también de la financiación de las asociaciones de mayores de la localidad. Pero también, por supuesto, con la creación de este nuevo centro para los mayores de la localidad, que ha contado con una inversión de 300.000 euros, aportados por Diputación y Ayuntamiento. Esta infraestructura, ha continuado Navas, ayudará a la gente mayor a envejecer de otra manera. Nuestro centro queremos que sea no solo un espacio donde realizar actividades y programas, sino que sea un espacio de encuentro de todos nuestros mayores. Para compartir, para activarnos, para desterrar el no puedo, en definitiva, para ser felices. A esta felicidad ha hecho referencia a la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, que ha puesto el acento en el compromiso del Gobierno regional. Enhorabuena, Charo, enhorabuena a todo el equipo de Gobierno. Con la atención a las personas mayores, fomentando el envejecimiento activo. Y es que el Gobierno confía, cree en la necesidad de trabajar por la prevención, pero sobre todo trabajar por ese envejecimiento activo que nos garantiza a los ciudadanos cuando llegamos a esa edad dorada, en la que lo único que tenemos que hacer, la única responsabilidad que tenemos es ser felices, podamos hacerlo a través de los programas que se llevan a cabo. Por su parte, el presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, ha halagado la ilusión y el compromiso de la alcaldesa para conseguir que Olías del Rey continúe avanzando. Ilusión y compromiso que compartimos las tres administraciones que hoy nos damos cita aquí, que hoy nos juntamos en Olías del Rey y que hemos puesto todo, absolutamente todo de nuestra parte para la consecución de esos proyectos que, como decía Charo, mejoran la vida de los ciudadanos. El turno de intervenciones lo cerraba el presidente regional, Emiliano García Paje, quien disertaba sobre aquellas personas que ven como negativo, que cada vez tengamos más esperanza de vida. ¿Quién puede ver como un problema que la gente cada vez viva más? Se preguntaba el presidente, quien añadía que el objetivo de los gobernantes debería ser que los ciudadanos vivan cada vez más, porque eso quiere decir que viven mejor. Si a mí me dicen, ¿cuál es su principal objetivo? Pues hombre, que la gente llegue a los 90 y si pueden a los 100. ¿Por qué? Porque solo se vive más si se vive mejor. Durante el acto, la alcaldesa de Olías del Rey avanzó que en breve se va a empezar a reformar el Centro Social de los Olivos, ubicado en la zona sur. Porque igual que hemos puesto los mismos programas en el casco que en la zona sur para nuestros mayores, nuestros mayores de la zona sur también merecen un centro digno. Por lo tanto, en breves semanas vamos a empezar también la reforma del Centro Social de los Olivos para que ellos tengan un espacio, como digo, igualmente digno y en las mismas condiciones como tiene que ser en las dos zonas de la localidad. El centro, que hoy se ha inaugurado, lleva en funcionamiento desde el pasado mes de octubre. El presidente de Castilla-La Mancha asegura que no va a tolerar ninguna trampa en el borrador del Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo. Lo hace en alusión a las valoraciones que ha realizado la Cátedra del Tajo UCLM Solís por las últimas modificaciones que está sufriendo dicho documento. De manera que ahora que estamos a punto de que se dé el carpetazo definitivo, la solución definitiva y el cumplimiento definitivo de una sentencia del Supremo, que no tiene discusión ninguna, que nos ha dado la razón después de mucha pelea para conseguir que el Tajo no sea un arroyo sucio ni una cloaca, sino que sea un río y que desemboque, como dijo la naturaleza o, como dijo Dios, desemboque en el Atlántico, no en el Mediterráneo, antes de tiempo. Vamos a seguir peleando. Hemos conseguido ganar, no políticamente, con la razón y con la ley y con el Tribunal Supremo, un nivel mínimo para el agua. Y de ahí no vamos a bajar. Si alguien quiere introducir algún tipo de trampa en el último momento, que sepa que no solo no lo vamos a tolerar, sino que además no lo van a tolerar el Tribunal Supremo ni el sistema judicial de este país. En otro orden de cosas, Page ha lamentado los insultos que recibió ayer en el Congreso de los Diputados la ministra de Igualdad, Irene Montero, por parte de la diputada de Vox, Carla Toscano. Tengo que decir que me resulta vomitivo que haya insultos tan oscenos y tan personales a nadie, a quien sea. Así no se arregla nada. Es más, la violencia verbal normalmente termina en algo de violencia no verbal. Ojo, ¿eh? Que son el paso previo a que las cosas se compliquen. Por tanto, vamos a poder debatir en este país algún día, aunque sea con fuerza, pero sin necesidad de usar los puños. De eso se trata, en eso consiste la democracia y la civilización. El Ayuntamiento de Miguel Esteban ha iniciado los trabajos de construcción de dos nuevas pistas deportivas, concretamente una de pádel y otra de tenis. El objetivo es poder dar respuesta a la alta demanda existente en estos dos deportes, ofrecer un mejor servicio deportivo a todos los aficionados y favorecer que puedan practicar su deporte favorito en las mejores condiciones. Talavera de la Reina ha aprobado el presupuesto para el año 2023, un documento que el equipo de gobierno ha realizado pensando en las personas con cada partida para un fin determinado y persigue el objetivo, ha explicado el consistorio talaverano, de mejorar la vida de los vecinos. Destacar los más de 2 millones para el asfaltado, caminos o parques infantiles o los 4 millones más para ayudar a las personas que más lo necesitan. Mañana se van a publicar dos resoluciones de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes que tienen el objetivo de apoyar al sector audiovisual de nuestra comunidad autónoma. Por un lado, de la modificación de la orden de convocatoria de subvenciones para la mejora y modernización de nuestras salas de cine, ampliando el plazo de presentación, y por otra, la resolución definitiva con la concesión de ayudas y subvenciones para la elaboración y producción de cortometrajes cinematográficos, de la que han sido beneficiadas ocho entidades que recibirán un montante global de 50.000 euros. Practicar deporte a una edad avanzada mejora el día a día de las personas con más edad. Los mayores castellanomanchegos también se benefician de diferentes programas que incluyen esta práctica, con el fin de mejorar o mantener su nivel de autonomía personal. Deporte para ellos es esencial para su vida diaria. A mí me encanta la clase de los mayores, porque la diferencia de los mayores para los más jóvenes es que ellos vienen aquí porque saben que la actividad física es buena para su salud, para su bienestar. Es diferente de un joven que viene, ah, como me he pasado, he comido mucho, pues me voy a machacar para quemar calorías. Y hacer ejercicio no es solo comer calor, no es solo gastar calorías. Es muchísimo, mucho más allá que las calorías. Está muy bien y nos viene muy bien para hacerlo, porque nos movemos todo el cuerpo. Movemos los brazos, las piernas, la cabeza, todo el cuerpo, le movemos. Y está estupendamente. He venido aquí, yo le digo que tengo que venir aquí para fortalecer los músculos, entonces pues muy bien. Además yo ya había estado antes aquí, muy bien, con mi profesora, que es un sol, y muy bien. Bien, nosotros ya llevamos ya haciéndolo muchos años y sí que se nota. Se nota bastante, porque yo antes me asfixiaba más, ahora yo ya no noto que no. Y luego después, pues una actividad más, que tienes que hacer, bien. Y luego después, pues compañerismo. Hoy nos faltan muchos, porque otros días vienen más. Pero por lo que se ve hoy, estarán tímidos con la televisión y no han venido. Ando todos los días una hora. Sí, por su cuenta, ¿no? Sí, sí, por mi cuenta, claro. Es necesario mucho, porque una mujer cuando ya ve, dice, qué cansera, y qué cansera, como empiezas así, no andas, entonces terminas en una silla de ruedas. Entonces es mejor caminar como tú puedas, al paso que tú puedas, pero caminar y luego hacer gimnasia. A mí costarme más es levantar la pierna y ponerte abajo, por la respiración de los pulmones y eso. Y operaron y tal, pero vamos por lo demás, yo bien, todo bien. Antes ya digo que yo me cansaba enseguida, pero de que estoy con la gimnasia he perdido kilos. Pues cuando hacemos ejercicio, hay una producción de sustancias que evitan dolor, o sea, como que sirve como un antiinflamatorio. Ayuda también a la limpieza de esas sustancias inflamatorias que están ahí, en la rodilla, espalda. Entonces ayuda a limpiar el cuerpo, fortalece los músculos, les da agilidad, les da reflejos. Ten en cuenta que a veces una caída es más que nada por, simplemente un reflejo evita una caída. Entonces son muchos más beneficios, muchísimos. A nivel de cognición, o sea, son miles de beneficios. A través de las diferentes actividades que se llevan a cabo con el apoyo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, se promueve el envejecimiento activo y saludable. Como ejemplo, el Gobierno regional destina este año más de 5 millones de euros para mejorar e impulsar políticas y programas de envejecimiento activo destinado a las más de 380.000 personas mayores de 65 años que hay en la región. Uno de los eventos que ha congregado a muchos de nuestros mayores son las Olimpiadas, en las que han acudido personas de distintos centros de la región. La actividad comenzó con una marcha con la antorcha olímpica. Después se llevan a cabo distintas actividades en entornos deportivos, terminando con una masterclass de baile. Y es que los centros de mayores cuentan con recursos para que practiquen deportes y estén activos. Por otro lado, las rutas senderistas también son protagonistas para las personas mayores. La próxima está en Las Lagunas, 9 kilómetros, con ruta cultural por las inmediaciones. Completan las actividades el programa de termalismo social que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha anualmente y es muy demandado por los mayores. Se trata de una iniciativa que se desarrolla entre marzo y junio y que el pasado año se retomó con un turno y para este 2022 se ha triplicado en financiación y en usuarios, ya que ha contado con 7.000 plazas. Eventos que sirven para mantener a nuestros mayores con hábitos saludables y deportivos. Así comienza Y en tu ventana, la canción que Andy y Lucas sacaron al mercado en el año 2011. En ella se habla de un tema que esta semana tiene protagonismo, la violencia de género. Recientemente, conmemorando los 20 años de este grupo andaluz y junto a Paco Candela, han versionado este hit con el que pretenden concienciar sobre esta problemática social. A menos de 24 horas del Día Internacional contra la Violencia de Género, nos despedimos con esta melodía. Lo que daría yo por cambiar su temor Por una estrella donde sin dorpes viviera ya sola Lo que daría yo por parar en su reloj Y en madrugada pa' que durmiera tranquila y sola Lo que began creería yo por breeds viviera a 45 años de esta Jerusalén allí ha parecido en lира.